Incrementar de 63 a 100 dólares la pensión del Seguro Social Campesino fue la propuesta de Jorge Glass a varias organizaciones de agricultores, pescadores, artesanos e indígenas reunidas este viernes en el Cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Además anunció que se canalizará un proyecto para condonar sus deudas con la banca pública. El candidato vicepresidente de la República recorrió Daule en una caravana motorizada. Fue en ese Cantón del Guayas, netamente agrícola, donde anunció el incremento de la pensión a los jubilados del Seguro Social Campesino. Con ese aporte de 2 dólares, ahora en lugar de 63 recibirán 100 dólares como propuesta de este paquete integral de beneficios para ciudadanos, sumado al bono del adulto mayor, al bono de desarrollo humano, a la misión Casa para Todos. El mismo mensaje llevó a Santa Lucía en un encuentro con agricultores y representantes de organizaciones indígenas, afroecuatorianas, artesanas y de pescadores. Los afiliados, los jubilados sienten una alegría porque se está haciendo justicia. Las políticas sociales que ha venido implementando el proceso, la revolución ciudadana, están acertadas para el pueblo ecuatoriano. 400.000 personas se encuentran afiliadas al Seguro Social Campesino y con sus cargas familiares, el número de beneficiarios asciende a 1.200.000, según el principal representante de ese sector. Esperamos que hoy, a más tarde a la mañana, se vuelve el programa el día de hoy, el compañero presidente envíe ese proyecto de ley para poder condonar intereses de los deudores del Banco del Paquete. Jorge Glass también recorrió Palestina y Balsar, cantones que viven principalmente del campo y donde el candidato Alianza País siembra esperanzas de cosechar mejores beneficios sociales para los campesinos durante los próximos cuatro años, si la revolución ciudadana vuelve a ganar los comicios. Reportó Alfonso Reyes Cruzati desde la provincia del Guayas, Gama, con la mejor cobertura del país.